En este mundo, no hay que abrir en su pecho Para todos no ven ni frente, si acabaron con el bolso de sesión No es porque está el carro del año, y ya lo dejo en el signo de presión Lo merece y el gobierno de macho, pero el no deja de trabajar Y a los ángeles van a ganar más, y regresa por donde verás El recibe a renes y se arrima, y la cumbia como del hogar El hilo ya se ajo su cruz, por eso no tengo nada Por ese pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por ese gasto mar Por la pandemia se gana dinero, pero se necesita valor Por los vecinos y San Francisco, no se permite el bolerón Siempre que anda arribando el pellejo, por los leyes supone un patrón